Tres individuos originarios y vecinos de Santa María Tocuela, Ocotlán de Morelos, cayeron en manos de policías municipales de la ciudad de Oaxaca, cuando escapaban luego de tomar por asalto una tienda de telefonía celular en la Calzada Madero, frente al Parque Morelos. La captura de la tercia de presuntos maleantes ocurrió en la calle 2 de Abril y División Oriente. La trabajadora del negocio atracado identificó a Elías Simeón Salinas Hernández, de 24 años de edad, con domicilio en la calle de Justo Sierra, sin número, en Santa María Tocuela, Ocotlán, a Felipe de Jesús Martínez Cosme, de 29 años, vecino de la calle Francisco Villa, número 116, en Santa María Tocuela, y Jesús López Medina, de 31 años, quien vive en la calle de Guillermo Prieto, 6, perteneciente a Ocotlán de Morelos. La policía dijo que a Jesús López Medina le decomisaron un arma de fuego tipo revólver calibre 22, abastecida con cuatro cartuchos útiles. Además, les incautaron 11 teléfonos celulares, una tablet y 6 mil pesos en efectivo, producto del atraco. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.